Hoy vamos a hablar sobre la pérdida de pelo. Desde que nacemos tenemos cientos de miles de folículos de pelo. Cuando un recién nacido, por cada centímetro de piel, hay más de 1.100 folículos que están produciendo el pelo. Después de los 25 años ya no tenemos 1.100 folículos, ya solo contamos con aproximadamente 600. Con los años va disminuyendo la fuerza del pelo, el crecimiento de este se va deteniendo un poco y el pelo se empieza a volver más delgado, como que ya no crece tanto como en un inicio, es más fino, más delgado y va deteniendo su crecimiento. Hay diferentes enfermedades que pueden afectar a la piel cabelluda. Una de ellas es muy común que se llame fluviotelógeno. El fluviotelógeno es la pérdida de pelo en una fase del crecimiento de este, en el que se va a perder más de lo normal. Podemos perder todos los días entre 150 pelos y 200 pelos al día y eso es normal, no significa enfermedad. Cuando perdemos más de esto, pues tarda más tiempo la recuperación del pelo y puede llevar hasta 6 meses. Una de las causas número uno del fluviotelógeno es el estrés. Pero no es que te preocupaste hoy y mañana se te va a caer el pelo. Te preocupas mucho hoy por alguna razón en especial y vas a presentar una pérdida de pelo de 3 a 4 meses después. O después de una cirugía o de un parto, o de que estuviste enfermo de fiebre o te angustiaste mucho por alguien, va a haber esta pérdida. No se preocupen, se vuelve a recuperar. No es una enfermedad interna, sin embargo, bueno, hay que estar pendientes, hay que buscar ayuda. Muchas veces podemos solicitar estudios de laboratorio para ver cómo se les puede apoyar y que esto suceda más rápido. Existen tres fases de crecimiento de pelo. Una es la fase anágena, que dura entre 3 a 7 años, que el pelo va a ir creciendo en toda su longitud. Es un pelo sano y que en la base tiene una papila, tiene una matriz. Hay una segunda fase que es como de transición. Se separa la matriz del pelo, ahora sí que del pelo, y este entra en una fase de reposo que dura de 3 a 6 semanas y finalmente viene una fase de caída. La fase de caída dura de 3 a 6 meses, pero es al mismo tiempo que están haciendo. Entonces, todo va en proceso. Por eso nunca vamos a quedar completamente calvos, por ejemplo, por un estrés. Ahora, también están los otros tipos de alopecias, como la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es esta que hace que normalmente los hombres pudieran llegar a ser calvos, mucho más que las mujeres, que también existe la alopecia androgenética femenina. Y esta es una alteración, pero que está regulada hormonalmente. Cuando existe un exceso de una hormona que se llama dihidrotestosterona, el pelo se vuelve más fino, más delgadito y ya no crece. Queda como reposo, como si fuera vellito de brazo y este adelgazamiento suele ir ocurriendo. Mientras existan folículos, hay tratamiento. Es muy importante la limpieza, pero la limpieza que tú acostumbres. Por ejemplo, hay gente que solo lava piel cabelluda 3 veces a la semana. En ellos no hay que modificar ese hábito, que siga así 3 veces a la semana. Hay quien necesita lavado diario porque así te acostumbraste y eso está bien. Existen ahora shampoos que son especiales, que no tienen tantos químicos. Está muy bien su uso porque no maltratan tanto. Sin embargo, a veces sí necesitas un detergente al menos cada semana o cada 15 días para que tengas una limpieza más profunda. Entonces es bien importante la limpieza de la piel cabelluda, el uso de secadoras para planchar el pelo y todo esto, pues van a ir maltratando más porque rompen los enlaces que tiene el pelo. Si diario vas a usar una crema para peinar que está hecha a base de aceites y tú aparte tienes un problema de un exceso de producción de sebo, pues te va a afectar más. No hay que traccionarlo. Lo ideal es bañarse, dejarlo secar un poco y después cepillarse. No hacerlo de forma inmediata porque entonces está más hidratado y vas a perderlo más fácil. Para la estructura del pelo te pueden ayudar las ceras, las mascarillas especiales que existen para el pelo siguiendo como las instrucciones que estas tienen y pueden ayudar un poquito para mantener las fibras del pelo. Una dieta adecuada, balanceada, es lo que más ayuda. A veces recuperando la piel con antioxidantes y con algunos aminoácidos haces que vuelvas a tener otra vez un pelo sano. No maltratarlo, no cepillarlo demasiado porque esto puede lastimar las fibras del pelo y hace que se vayan rompiendo y se forme la famosa orzuela que se llama tricoptilosis que es por roce o es por fricción. De las sustancias naturales que existen para el pelo a lo mejor los shampoos que llegan a tener chile pueden ayudar a que salga un poquito más de pelo pero porque irrita, no porque genere otra cosa. Con medidas generales, digo, de la higiene, del cepillado, de la dieta adecuada, del ejercicio y ya que pasaste ese periodo de estrés o hay que recuperarse de la enfermedad que esté condicionando también la pérdida de pelo.